Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo de las colecciones de los suscriptores Una semana más volvemos con esta sección, donde bueno, pues como ya sabéis, le damos un vistacete a esos vídeos, a esas fotografías de vuestras colecciones que todos vosotros me estáis haciendo llegar, la verdad es que está habiendo muchísima participación en estas últimas semanas y desde aquí pues agradeceros a todos los que vais participando, pues ese apoyo que le vais dando a la sección por supuesto y al canal lógicamente siempre lo comentamos, siempre es un placer poder ir enseñando e ir mostrando vuestras colecciones por aquí por el canal yo creo que es algo muy entretenido y que además pues nos sirve para aprender, siempre descubrimos pues algo nuevo que podríamos añadir a nuestra colección o ideas diferentes de cómo tener ordenada o estructurada nuestra colección, en fin, la verdad es que es una sección muy entretenida y desde aquí pues eso, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradeceros a todos los que vais participando que tengo por ahí unos cuantos vídeos todavía acumulados de vuestras colecciones y por supuesto, y antes de pasar a ver la colección que tenemos en el día de hoy, pues ya que estamos, aquellos que vais llegando nuevos y que a lo mejor pues no sabéis cómo participar, os apetecería participar en esta sección, ¿cómo lo podéis hacer? Bueno, es muy sencillo, simplemente tenéis que hacer fotos o vídeos, lo que más cómodo resulte o lo que os apetezca hacer y hacérmelos llegar, hacérmelos llegar a través de cualquiera de mis redes sociales, Twitter o Instagram y también pues tenéis a vuestra disposición el correo electrónico del canal, en este caso tenéis dos correos electrónicos al que más rabia os dé, pues me lo hacéis llegar a través de cualquiera de estos métodos y bueno, pues siempre es un gustazo poder mostrar las colecciones me preguntáis muchas veces si es necesario que sea de Dragon Ball exclusivamente bueno, pues ya sabéis que no, que podéis enviar la colección que vosotros hagáis no tiene por qué ser exclusivamente de Dragon Ball o si tenéis más cosas, ¿no? aparte de Dragon Ball, pues también son bienvenidas ya sabéis que hemos visto y hemos repasado por el canal diferentes colecciones todas ellas muy distintas, ¿no? y con temáticas incluso diferentes hemos visto colecciones de videojuegos incluso, ¿no? o de figuras de animes que no tienen nada que ver con Dragon Ball, en fin que lo que vosotros queráis, que ya sabéis que bueno, pues siempre son todas bienvenidas y también siempre os lo digo, da igual que sea una colección muy amplia o que sea una colección a lo mejor más pequeña, acabáis de empezar os apetece compartir pues lo que tenéis, ¿no? y bueno, pues no importa el tamaño yo siempre lo digo y siempre lo defiendo que verdaderamente, pues las colecciones se van haciendo poquito a poco y lo fundamental y lo más importante es ese camino, ¿no? que vas llevando día a día, poco a poco, ¿no? y sobre todo pues a la gente que también te vas encontrando en el camino que comparte afición, ¿no? y que se disfruta eso es lo principal, lo primordial del coleccionismo independientemente de que una colección pues sea más amplia o sea más pequeña así que igualmente os animo a todos y todas a que bueno, pues participéis me hagáis llegar vuestras fotos o vídeos y yo encantado de poder dedicarle un ratillo aquí en el canal en un vídeo que siempre pues es un gusto en fin, ahora sí que sí vamos a pasar a ver la colección que os traigo en el día de hoy una colección que en este caso nos la ha mandado Héctor Héctor de, bueno, me lo mandó a través del correo electrónico, ¿no? Mona China Han muchas gracias Héctor de verdad por haberte animado como decía al comienzo de, pues bueno, pues de compartir esta colección, ¿no? que vamos a darle un vistazo y bueno, pues en ese correo precisamente Héctor me decía hola George, mucho gusto máquina me llamo Héctor, soy un coleccionista a decir verdad, recién inicio en este mundo del coleccionismo mis cuatro animes favoritos son Bleach, Dragon Ball Z One Piece y Boku no Hero por el momento tengo algunas piezas de Dragon Ball y de One Piece me gustaría compartir mi pequeña colección con tu público y disculpa más bien por ser tan pequeña con el tiempo iré creciendo y espero me vuelvas a dar otra oportunidad para mostrar una colección más amplia saludos desde Lima, amigo pues un saludito para Lima un saludito para Héctor por supuesto, bueno, era un poco lo que decíamos antes, ¿no? da igual, Héctor, que sea pequeña por supuesto, ya sabéis que las puertas las tenéis abiertas hemos visto además también por el canal varias ampliaciones, ¿no? de gente que en su momento mandó su vídeo y luego pues ha ido ampliando la colección y con el paso del tiempo pues ha vuelto a enviar sus fotos, ¿no? y hemos vuelto a dedicarle un vídeo con lo cual, Héctor ya sabes que tienes por supuesto las puertas abiertas para volver a mandar en un futuro una ampliación y un poco era lo que decía da igual, acabas de comenzar pues nada, aunque sea pequeña la vamos a disfrutar igualmente estoy convencidísimo de ello así que nada, de verdad muchísimas gracias por haberte animado animado a compartir tus imágenes y ahora sí que sí pues vamos a pasar vamos a pasar a verlas sin mucho más preámbulo nos ponemos por aquí que tenemos ya preparada la primera fotografía y bueno, pues aquí estamos viendo parte de esta colección que bueno, pues vemos alguna figura de Dragon Ball como nos decía vemos por aquí al Dragon Shenron la Android 18 y Freezer esta figura mola un montón de verdad esta figura si tenéis opción porque de Freezer en su segunda forma la verdad es que hay poquita cosa por el mercado y estas Van Presto World Figure Call Seum son de verdad espectaculares tenéis la revisión por el canal y mola un montón este Freezer bueno, y aquí tenemos una de One Piece de Nami en este caso que también también mola mucho y bueno, pues estamos viendo algunos tazos tazos que son de Digimon si no me equivoco yo es que en otras ocasiones lo he dicho cuando habéis mandado alguna cosita con figuras de Digimon o lo que sea yo de Digimon ando un poco un poco perdido soy más de Pokémon más de los videojuegos más que del anime y Digimon ya me lo perdí no lo seguí nunca y bueno, pues ahí está y bueno, pues vemos aquí algunos almanaques mundiales de varias fechas algunos libros, ¿no? como Sin Sajo El perfil de Lagarto Los niños de Irena y algunos cochecillos y alguna moto que la verdad es que esto hay mucho coleccionista de este tipo de vehículos pequeñitos y vamos, yo me acuerdo que de pequeño de más pequeño tenía un montón de cochecitos de estos, lo que pasa es que luego pues lo que siempre decimos desaparecen lo perdemos en el camino de la vida nunca mejor dicho y bueno, pues ahí está y por supuesto que no he dicho nada aquí detrás tenemos una Nintendo 3DS de color azul bueno, bastante bien esta estantería no está nada mal fijaos, aquí vemos lo que decía un poco los coches más de cerca que bueno, pues fijaos ahí lo tenemos la verdad es que se les ve que son antiguos que tienen ya su tiempecillo y demás y bueno pues siempre siempre molan molan un montón molan un montón luego los hay pues en fin ya sabéis de diferentes escalas hay gente que los colecciona a lo mejor un poco más grandes otros más chiquititos luego tenemos también una marca conocidísima por todo el mundo los Micro Machines que igual molaban un montón yo igual tenía unos cuantos por ahí y bueno pues mola mola sí señor mira fijaos aquí ahora estamos viendo los tazos los tazos que comentaba de Digimon madre mía los tazos aquí en España ya el tema de los tazos muchas veces y cada vez que salen tazos en vuestras colecciones lo comento y lo hablamos que el tema de los tazos aquí en España comenzó pues eso con los snacks en los años 90 te venían en las bolsas de patatas fritas y demás y luego eso fue algo que desapareció de pronto o sea dejaron de de hacer los tazos desaparecieron y es algo que nunca lo han vuelto a retomar curiosamente nunca lo han vuelto a retomar cuando es algo que verdaderamente pues oye si estuviera a día de hoy vigente yo creo que tendría bastante tirón ¿no? el tema de de esto de los tazos ¿no? en las snacks en las patatas fritas los chetos los doritos ¿no? todas estas todos estos snacks y bueno pues no sé incluso hay mucha gente que lo pide ¿no? por redes sociales etiqueta en twitter a matutano lo pide tal pero no es algo que que vuelva no es algo que vuelva ¿no? y es una pena porque la verdad es que bueno pues como bueno pues también tira de nostalgia ¿no? pero como algo que se colecciona ¿no? podríamos decirlo pues está bastante chulo y aquí tenemos estos de de Digimon ¿eh? sí señor ¿qué más? bueno pues mira fijaos aquí vemos ahora la figura de Freezer que os comentaba un poquito más de cerca una figura que ya digo a mí cuando la vi y tal pues me me gustó bastante y yo creo que es una de mis favoritas dentro de de mi colección también también esto es algo que muchas veces lo comento ¿dónde está la tercera forma de Freezer? dios mío por favor quizás sea la que la forma que más me gusta a mí ¿no? ese aspecto de alien que tiene Freezer en esa tercera forma y que no haya figuras de Freezer en esa no se ven están escasitas ¿no? es que no no hay nada así de Freezer en su tercera forma pues no estaría mal no estaría mal que sacasen alguna así pues estilo esta ¿no? las las BWCF ¿no? que bueno pues dan muy buenos resultados muy buenas calidades y bueno pues mola mola bastante mola bastante bueno aquí tenemos a la Android 18 de las Glitter and Glamour creo que que es bueno vimos una por el canal ¿no? repasamos también una una de ellas por el canal en la misma pose y demás y bueno pues son figuras que también las Glitter and Glamour están enfocadas sobre todo en las figuras femeninas de Dragon Ball y y son figuras que son bastante grandes esto lo he comentado en los diferentes vídeos de las Glitter and Glamour que hemos visto por el canal son figuras bastante grandes y además figuras que no salen caras ¿eh? que por 20 eurillos pues bueno las tenéis disponibles y bueno pues bastante bien y detrás vemos la la de ese la de ese ojo está hecha un poco polvo ¿eh? está un poco a mí me duele ¿eh? ver la de ese así que está súper destrozada Dios mío bueno pero en fin que bien bastante bien la figura por aquí tenemos también la de Shenron que comentábamos antes que bueno pues oye también mola siempre tener al dragón Shenron por nuestra colección no está no está nada mal también bueno pues bastante chula poco a poco y aquí tenemos la de Nami la de Nami la que veíamos de Nami que bueno pues también mola mola mucho fijaos me decía en el correo electrónico Héctor que le gustaba Bleach Dragon Ball One Piece y Boku no Hero que básicamente son los mismos que me gustan a mí los mismos animes excepto Bleach que yo Bleach no la he visto no puedo opinar pero además un poco por orden la que más me gusta ya sabéis que es Dragon Ball Z seguidísimo de One Piece y que en el top 3 por así decirlo estaría Boku no Hero y bueno pues aquí aquí tenemos a Nami que también mola mola mucho siempre tener representación de figuras de nuestros animes favoritos pues siempre siempre es un es un placer ¿no? y bueno pues hasta aquí estas serían las fotografías ¿no? que de la colección de Héctor bueno como nos decía pues una colección reducidita ¿no? acaba de comenzar a hacer esa colección la verdad es que va por muy buen camino poco a poco ya sabéis que no hay que tener prisa en esto del coleccionismo en esto de las colecciones que esto va con el tiempo poquito a poco vas adquiriendo tus piezas vas adquiriendo tus figuras ¿no? y vas formando una colección y la verdad es que bueno pues lo dicho lo divertido lo importante ¿no? pues es ese camino disfrutar de ese camino disfrutar de tu colección y nada tirar para adelante de verdad muchísimas gracias Héctor por nuevamente por haberte animado ¿no? a compartir tu colección mucho ánimo con ella mucho ánimo y poquito a poco y oye pues en un futuro lo dicho si te animas a enviar una ampliación por supuesto será un placer volver a darle un vistacete así que nada bueno chicos chicas como siempre decimos dejarnos en los comentarios que os ha parecido este comienzo de colección de Héctor si tenéis a lo mejor alguna figura vosotros en vuestra colección de las que también tiene Héctor ¿no? y no sé dejadnos vuestras opiniones en los comentarios que seguro que a Héctor pues también le mola ¿no? ver vuestros ánimos ¿no? y que opináis por supuesto de su colección y a mí pues ya sabéis que siempre me encanta leeros y saber qué es lo que pensáis es un lujazo y un placer teneros por los comentarios y nada más nada más de verdad millones de gracias nuevamente a todos y todas por el apoyo que le vais dando al canal no solo en esta sección sino en general en líneas generales que siempre pues ver apoyo ayuda ayuda a los que estamos detrás de la cámara pues a seguir trayendo vídeos y a seguir compartiendo pues lo que vamos viendo por el canal ¿no? esa parte de nuestros hobbies las colecciones pues las adquisiciones las compras de manga de videojuegos en fin pues todo todo este contenido que os voy trayendo y que la verdad es que si no fuera por el apoyo pues no lo tendríamos por el canal y nada más ya sí que sí me despido chicos chicas como siempre os digo sed buenos sed buenas y por supuesto lo más importante disfrutad del coleccionismo y cuidaos mucho nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau Gracias por ver el video.